Buenas, buenas, mi nombre es Neger y estamos jugando Minecraft Horizons Yo sé que estoy sacando muchos capítulos de esta serie, pero no los puedo evitar Hay tantas cosas nuevas para hacer, que cuando termino de hacer un capítulo, ya quiero hacer el siguiente Es imposible parar Bueno, me he sacado todo el cobblestone, los minerales y todas las cosas que había en toda esta sala Como pueden ver es bastante grande, vamos a tener suficiente terreno como para crear muchas cosas Acá tenemos un amigo Vamos a utilizar un arco que nos tiraron, creo que era el capítulo anterior No va a durar mucho, pero... No tengo más flecha, ¿no? No, no está mi espada Vamos, vamos Ah, tiene armadura Con razón La había visto, pero no me he dado cuenta Acá voy a hacer una salida para este lado Es bastante linda, vamos a ver qué hacemos Acá tenemos otra ventana Este es un túnel, en realidad había una cadena de túneles, no quedó nada Allá hay otro zombie más Acá se iba para abajo Voy a tener que iluminar un poco ahí, porque si no va a tener zombies Ah Ahora entiendo Miren desde la montaña Pero bueno, ya los vamos a resolver Vamos a poner un poquito de luz aquí Y aquí también iba para arriba Un pequeño túnel de ilumine antes De cerrarlo Ya voy a empezar a revestir las paredes y hacer un diseño por aquí Pero vamos a tener más que lugar suficiente como para hacer nuestras cosas Me he encontrado con los barriles Con los barriles Así que estoy usando los barriles para almacenar Las cosas que tengo mucha cantidad Por ejemplo Como siempre cobblestone 64 stack Y ahora casi estoy llegando al segundo 64 stack Y lo estoy utilizando Aquí poniendo los canola seeds Para que bajen al hopper y del hopper abajo No sé si va directo, pero como yo esta vez hopper lo dejé Lo que sigue ahí va 19 A ver, vamos a sacar más un poquito Ah Buah Hoy no es mi día Hoy no es mi día Bueno Ok Ahí está En realidad tendría que sacar uno de estos Ahí está Vamos 18 Y Cuando termine de usar uno 17 Y así va a ir consumiendo todos los que tenemos Y como Entran 64 stack No estamos limitados a la cantidad que tenemos aquí Anda bien Y estaba viendo Que trae upgrades Este tenemos nosotros Este es un mini barrel Que está en Work in progress Así que No lo voy a usar VSP interface Voy a revisar estos Pero si están los upgrades Nivel Nivel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como máximo Mucho espacio Vamos a probar uno Ya que estamos vamos a probar uno Aquí Vamos a poner un poquito de luz Ya que Como pueden ver tengo aquí Dos De cobblestone Vamos a ver si podemos hacer Un upgrade A ver que es lo que nos soluciona Ya que Al no tener Los Ender storage Lo utilizamos en Feed the beast En Unleash Quería decir Ender storage Era Deep storage Ah esta Los deep storage unit Así que vamos a usar Pistones Madera Y un chest Para hacer solamente El upgrade Bueno Como se hacía el chest Ah Hierro Redstone Acá tenemos Hierro Hierro Redstone Y Y Piedras Y madera Madera tengo aquí Y Piedras tengo Aquí Y necesitamos Cuatro Así que Creo que son Uno Dos Tres Cuatro Ahi esta Madera Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y Vamos a poner Hierro Total Esta limitada Por Los demás No Era al revés Así Ahora Si Cuatro pistones Y Ah Pero podemos usar Este A veces Me olvido Que esta la opción Ok Ah El chest Estaba olvidando Ahora Si Excelente Tenemos acá El upgrade Lo bueno es que cuando señalamos nos dice No Este Nos dice por ejemplo acá dice 64 stacks max Que son 4096 items Hay que apretar shift para hacer el upgrade Y Click 128 stacks Es decir el doble Bien Por lo menos Vamos a poder hacer todos estos Ahí va No 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 era lo que quería Si Ahí esta Excelente Ahí esta Vamos Voy a usar un lugar vacio Igual no tenemos muchos lugares Que es Una Guarda bastante bien Y es solamente Un upgrade Vamos a sacarlos todos Que caigan al piso Y los vamos poniendo Ahí esta Ahí va Y tenemos 7000 Excelente La verdad tenemos 119 stacks De 128 La verdad es buena opción para tener Uno solo Podríamos tener Un EO Port Aquí De Applied Energetics Y Ah ha cambiado también el borde Ah buenisimo Applied Energetics Y En nuestro sistema de ME Y podríamos leer directamente todos los stones Buena opción Uh Cayeron aquí Quedaron un par 122 Ok Muchisimo Y era todo lo que estaba por aquí Un poco mas Un poco menos Les voy a mostrar un par de cosas que he estado haciendo Si es de noche vamos a hacer una siesta Vamos a dormir un poco Excelente He estado haciendo un par de cambios Como pueden ver Esta línea Donde yo tenía los canola seed Esta Totalmente vacía Y he agregado Dos Mas Este Y Este Tuve que subir acá el canola seed Porque Los canola seed No pueden estar Bajo Techo Es mas Cuando puse Un bloque acá Se perdieron todos los canola seed Que tenía Asi que tuve que replantarlos todos de nuevo Estamos aquí arriba Al aire libre Tiene que estar con cielo despejado Sin piedra Sin nada Evidentemente es asi Esto como esta Ya estamos listos Vamos a sacarlo Rápidamente Tenemos que hacer un sistema automático para hacer estas cosas Ya vamos a llegar a eso Necesitamos un poco mas de tecnología Pero Vamos a Lograr Automatizar esto También Para evitar hacer esto Todas las veces Ok Y Acá queda un poco Me es bastante divertido Quiero decir Cosechar estas cosas Cosechar en grandes cantidades Todavia No he hecho Con los Cold Essence Todavia los tengo guardados Desde la ultima vez que Coseche Y Listo Vamos a sembrar Ok Vamos a pasar a sembrar No 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 me pude evitar Este ya lo había sembrado No No pude evitar cosechar y sembrar Lo vi que ya estaba para cosechar Son cosas que Están mas allá de mi No puedo evitarlas No quedo nada acá No? No A ver se queda en el aguito un poquito Ahí esta Un poco mas Ok Y Aquí Como estamos bien Acá falta uno Otro Y esta linea Y creo que estamos todos No? No falta ninguno Ninguno? Perfecto Voy a guardar estos Seed Y las Essence Que Aquí las tengo Vamos a hacer una cosa Vamos a organizar un poquito mejor esto Vamos a bajar esto Este también Ahí esta Y aquí Y esto Acá Y vamos a hacer Rrrr Y los Essence Y que mas tenemos Las semillas Cierto? Las semillas Bueno Entonces vamos a poner Pick pick Esto en cualquier lado Y ya esta Estas semillas también las vamos a poner Excelente Después las voy a convertir Lo que si vamos a hacer Como pueden ver Tengo aquí tres extrem Que me lo he pasado Sacando Cuando limpie ahí Consigue un montón De estos De estos Magic Y Vamos a proceder Proceder a hacer Uno mas De esto Así que vamos a poner así Siete Ahora vamos a hacer este stack también Esta catorce Y ahora que recuerdo va cuatro Así Y el anterior Tres Ahí esta Acá tenemos Este Necesito un para mas Así que vamos a dejar Tres Ok Y Ahí Con uno de estos Esta cuatro Y ahora uno Este no Este va aquí, 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 aquí Y aquí Y tenemos el último Extreme Porque He estado guardando Y haciendo esto Para poder llegar a hacerlo Para poder empezar a cosechar diamantes Así que vamos a tener Nuestra primer semilla De diamantes Vamos a agarrar nuestros diamantes Que ya nos quedan pocos Dos Acá ven este Vamos a buscar Diamond Seed Aquí está Y este mismo necesitamos Ah, dos nos da Bueno, bueno, hemos vuelto Se ha colgado el juego haciendo esta Esta receta Así que vamos a hacerla manualmente Creo que era así Excelente Ya tenemos nuestros dos Diamantes Y Todavía está cargando No sé cuando van a llegar a arreglar eso No creo que lo hagan En poco tiempo Esto es lo bueno que Como pueden ver No necesitan estar Al aire libre Así que vamos a hacer nuestra Vamos a empezar nuestra plantación Aquí Este Y este Ah Chiquitas Ya van a crecer Y van a dar muchos diamantes Cuál va a ser nuestra Siguiente Seed Que tenemos Que tenemos A ver Blaze Cold Diamond Die Emerald Ender Expedient Expedient puede ser Glowstone Glowstone puede ser una buena opción Hierro Hierro también es muy buena Que necesitamos para hierro Ah Strong Bueno Va a ver que Igual Es increíble lo que me costó Tuve que minar Medio Media montaña Para poder sacar Las que necesitaba Para hacer eso Vamos media Una buena parte Dos stacks A ver como vamos con esto 19.000 y 32.000 Todavía tenemos Y de última Saco uno Pongo otro De estos Recipiente Esto es portable Tank Y listo Ah Tenemos que automatizar esto Esto es lo que vamos a hacer El día de Hoy No No Hoy no Así que Bueno Voy a preparar las cosas Para Nuestro Digamos Lo que vamos a hacer el día de hoy Y Y Cuando tenga preparada Lo haremos Así que nos vemos En un momento Buenas buenas hemos vuelto Aja Vamos a hacer un poquito de town McCraft Ya que tenemos que empezar a avanzar En este campo Y Vamos a hacer Un par de cosillas Hace Un momento he estado Escaneando un poco de code Como pueden ver Tengo fuego y No se que es el otro Y vamos a hacer Un research En este De aquí Vamos a poner un poco de Lux Y vamos a ver Acá tenemos Nitor Nitor Si lo vemos aquí Lo tenemos aquí Mystical Flame Esto es para que hacer A ver si tengo Debería tener un poquito acá Para mostrarles A ver Creo que esta por aquí Si Un poco de agua Si ponemos en el crucible Ahí está Y para empezar nosotros A hacer cosas En este crucible Necesitamos hacerlo hervir Bien podríamos poner fuego O lava O algo Pero es un poquito peligroso Tener esas cosas por aquí Así que vamos a hacer Nitor Que es una flama Que no Quema Objetos Pero si nos va a calentar el agua Así que Vamos a poner un poco De Entonces pusimos Light Para empezar a hacer el ¿Dónde está? Está ahí Ahora si está por aquí Bueno Vamos a poner Ignis Click Este de aquí Bueno Este de aquí Activate los runes Can't be moved Bueno Exactamente Ahora vamos a apagar esta runa Y vamos a moverla entre este y este punto Vamos a ponerla por aquí Para que Vinculo Una vez que vinculo Vamos a tener El research completo Así que vamos a sacarla Ah Esta era no? Si Si Esta de aquí era Vamos a moverlo Hasta Hasta Ese punto de ahí Allá 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 arriba Este era? Ah ya empezó Ahora vamos a Vamos a confirmar No No Este de aquí Menos mal Este de aquí Vamos a subirlo Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a dejarlo aquí por un momento Y este lo vamos a subir Y este lo vamos a subir Y este a bajar Y si ponemos Este por aquí Aquí Cuando Activemos El fuego Ahí se conecta Y tenemos aquí El Naitor Discovery Excelente Ya tenemos aquí Naitor Como pueden ver Todavía no podemos ver adentro Y Cluck Vamos a prender Naitor Y en este caso Lo tenemos aquí Acá ahora Nos va a decir Que es lo que necesitamos Necesitamos tirar Potencia Lux Ignis Y un poco de Glowstone Dust Para que nos de Naitor Vamos a sacarlo de aquí Vamos a llevarnos A un lugar un poquito más Eh No tan peligroso Vamos a ver si podemos Hacer Naitor Rápidamente Vamos a ponerlo Aquí No Así no Venga acá Eh Ahí está Creo que debería tener un poquito De netherrack No Vamos a buscar el netherrack Y el flint and steel Ok A ver donde dejé el flint And steel Todo este tiempo Mientras Vamos a buscar un poco de netherrack Que ese sí Lo tengo acá Es el único que tengo Más o menos A mano Y Sabiendo donde está Pero el flint and steel No recuerdo donde lo puse A ver aquí A ver aquí Lava 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 también puedo hacer Y el último que podemos usar lava Así que Vamos a hacer eso que es más fácil Total en este lugar aquí no va a prender nada fuego De hecho he tenido problemas porque El fuego que están generando ahí Uff El fuego que están generando ahí Me está quemando la madera arriba Por eso tuve que poner Si prestas la atención Puse un poco de cobblestone Para que bloquee Así que Ok Vamos a poner este aquí Para que no deje de poner crucible Y Vamos a agarrar agua De nuestra super fuente que tenemos acá Ahí está Vamos a ponerla ahí Debería empezar a burbujear dentro de poco Vamos Ahí está Ahí está burbujeando Ya tenemos Entonces Necesitamos 3 Ignis 3 Lux Y 3 Potencia Ignis Y Potencia Esto que tenemos No Ignis Tenemos acá 1 ¿No? Y necesitamos 3 Excelente Cole Creo que tiene los demás A ver Vamos a Vamos a testearlo 2 y 2 Ok Entonces Si tiramos A ver Vamos a hacer 2 Ignis Vamos a tirar 6 de estos 1 2 3 4 5 6 Y 3 de estos 1 2 3 Nos debería dar Ignis Y la varita ¿Nos faltará la varita? Vamos a buscar la varita Jejeje A ver si es con la varita Donde Esta La varita Aca Ok Y Clip 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 Shift Shift Oh oh Eso No es bueno Eso Aja Ok No ha funcionado muy bien A ver de nuevo Vamos a ver que dice aca Ah Y un glowstone dust Aaaaaaah Vamos de nuevo Vamos a poner Entonces Un poco de agua Y vamos a buscar Glowstone Que No se si tengo Glowstone Glowstone No se si tengo No se si tengo No he sacado Nada de glowstone No se si tengo Vamos a poner aca Glowstone Ok Nada Por aqui En este de aqui abajo No En este en medio No Y No Bueno Voy a ir al nether A buscar glowstone Rápidamente Y nos vemos En un momento Uff He revisado He conseguido un poco De glowstone Costo pero Lo he conseguido Bueno Entonces empezamos Este 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 viene de A2 Entonces necesito 3 Y de estos 6 Y despues voy a tirar glowstone Veamos 1 1 2 1 2 3 4 5 6 Y Glowstone Y Glowstone de nuevo Ah No me hizo uno solo Je Esto lo vamos a romper Je Uh Uh Ok Esto todavia esta ahi arriba Je Vamos a subir Vamos a sacar esta lava Excelente Vamos a poner El naitor Que acabamos de hacer Que me deberia haber dado 2 No se porque me dio 1 Que puse el doble Y El crucible Y Si ponemos un poco de agua Todavia tenemos espacio Deberia empezar a burbujear Veamos veamos Burbujea Que para eso te he creado Ahi esta Excelente Jejeje Asi que Esto ya lo podemos usar Vamos a sacar esto Y Este Naitor No Jejeje No queria hacer eso Ehh Este aqui Y Vamos a poner Cobblestone Y vamos a posicionarlo Donde tenemos Ahora Por ahora Nuestro Lugar De crafteo Ahi esta No Uh Ok No era lo que esperaba No se porque me tire al piso Ah para agarrar el El bloque Vamos a poner A ver si hago clic ahi Ahi esta Naitor Por ahora va a estar volando Pero no importa Y vamos a poner el crucible Ahi esta Perfecto Ahora tenemos No muy lindo Pero vamos a cambiar todo el lugar de esto Porque vamos a hacer muchas cosas Con Taumacraft Asi que vamos a hacer Un espacio Especial Para ello Y esto Por si a que este en realidad Es el lugar donde yo hago La parte de Tinker No deberia estar Taumacraft Ah No les voy a mostrar He sacado He sacado Uno de Diamond Crop Essence A ver si ya ha crecido No me ha dado Otra Essence Otro crop Este esta asocienamente grande A ver Este tan grande es grande A ver Este tan grande es grande A ver el dibujo si tiene ahi brillo Ok y este Si Y una sola semilla Y me ha dado Y me ha dado Una sola Diamond Seed Bueno Me gustaría que empiece a A hacer mas rápido Pero bueno Es lo que Es lo que voy a dar Así que bueno Hemos creado un poco Taumacraft Y vamos a crear bastante mas cosas Ya que vamos a necesitar Unas cosas avanzadas Taumacraft Para que podamos hacer Todos estos proyectos viables No se Porque Vamos a utilizar Algo especifico Que no les voy a comentar En este momento Pero de Taumacraft Porque es la unica forma De realizarlo Así que Vamos a vincular Taumacraft Con el resto de los mods Para hacer Un proyecto automatizado Así que Vamos a tener que Hacer bastantes Investigaciones Así que Espero que les haya gustado Comenten Suscribanse Y nos vemos en el próximo episodio Adios